Hola y VTubers, bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy les traigo un videito presentándoles tres perfumitos de la marca Fuller, esta como saben ustedes es una marca que se consigue por catálogo, espero que estén pendientes de las reseñitas que pronto tendré en el canal de estos perfumitos, son el Pink Glow, que es este rosadillo, de acá, que tiene así como cebrita, este que es el Tender Pink, es este de aquí, y el Rocking Girl, que es este de acá, no me voy a ahondar en el tema de los perfumitos, porque les digo, pronto va a haber reseña de ellos individualmente, y ahí es donde ya les estaré informando acerca de todo lo que quisieran saber, de sus notas, de la estela, de cuánto duran, y este, y todos esos detallitos, que el precio y demás, los vemos en un próximo videito, chicas, yo las invito a ver los otros videos que tengo en el canal, a suscribirse, activar la campanita, regalarme un like si es que este video les fue de interés, y esperar prontas reseñas, nos vemos en un próximo videito, chicas, bye!